Usted no vino a un culto más No vino a un culto más Praticamos con los siervos en la mañana Y hay una palabra profética Escucha en Joel Donde se tiene que sonar la trompeta La trompeta para convocar Para reunir Y dice reunir al pueblo ¿Quiénes conformamos el pueblo? ¿Ancianos? ¿Jóvenes? ¿Niños? Todos conformamos el pueblo de Dios Pero hay una palabra que el Espíritu declara Y lo declaran los sacerdotes Y dice santificad la reunión Santificad la reunión ¿Y qué es santificar la reunión? Escuche por favor iglesia Usted no vino para ser igual Para salir con la misma mentalidad de este lugar No hermano Eso se llama religiosidad Muchas veces hemos caído en la religiosidad Y caer en la religiosidad Es caer en la mediocridad Las cosas a medias Es vivir en dos pensamientos Es vivir en dos corazones Medio oro Medio me congrego Medio ayuno Medio leo mi Biblia Pero no hay una certeza Nunca va a haber una llenura completa Nunca vas a disfrutar de una plenitud de vida Porque nosotros mismos Estamos estorbando la obra de Dios A veces hemos caído en un molde Tanto dirigentes como predicadores Hacemos lo mismo Ya sabemos el tiempo Un tiempo de alabanza Un tiempo de oración Un tiempo de palabra La hora de orar por las ofrendas Y usted se va a su casa Y sigue su vida igual No puede seguir igual Mucho menos en este tiempo El tiempo en el que nosotros estamos viviendo Es el tiempo en que tenemos que preparar nuestra vida Le dijo Dios a Moisés Reúne al pueblo Y santificalo Hoy Y mañana Porque al tercer día Me voy a manifestar a ellos Dios le dice ahora a los sacerdotes Lloren sacerdotes Lloren sacerdotes Ministros de Jehová Santifiquen al pueblo Preparen al pueblo Yo quiero decirle esta mañana Nosotros como ministros del Señor Vamos a entregar cuentas de cada uno de ustedes Porque también Y yo quiero decirle Queremos entregar buenas cuentas Pero yo quiero decirle también a usted Que está aquí Y que dispuso su tiempo Y que dispuso los momentos de estar aquí No es para salir igual Es para que usted se santifique Y cambie su forma de pensar Y cambie su forma de vivir Y se aparte para Dios Y se consagre para Dios Y viva para Dios Como un verdadero Hijo de Dios Y un pueblo Que ha sido apartado De entre todos los pueblos Para darle a Él Toda la gloria y la honra Por los siglos de los siglos Amén Hay un minic anser Malqueche Lichotolote Echelilatal Svendati Diosé Las locasotik talel Las chacotik lokel talel Para que entonces Tal caipetix copogel Tal kishtik chanomtazel Tal kishtik nitel Hay un akbo libertar El Espíritu Santo de Dios Hermano Etanachikin A la palabra Este es el tiempo Del Espíritu Santo Del mover del Espíritu Santo Donde el Espíritu de Dios Escúchelo Está sellando Está marcando Está confirmando A los que son de Dios Yo le quiero preguntar ¿Usted es de Dios? Yo no sé Si usted es de Dios Usted debe saberlo Yo no sé Si usted es salvo A ver Preguntamos ¿Cuántos salvos hay aquí? Todos dicen amén Pero solo tú y yo Sabemos Si realmente eres salvo Porque hay gente Que ha dicho esta palabra Ni sé si soy salvo Hay gente que duda De su salvación todavía Levanta la mano Los que creen Que son salvos Levanten la mano Los que creen Que son salvos Santo Dios Oiga lo que le voy a decir Dice que el Espíritu de Dios Da testimonio a tu Espíritu Porque oponle al Espíritu Si eres hijo de Dios El Espíritu Y es donde el enemigo Quiere atentar Contra tu identidad Porque el enemigo A muchos los ha hecho dudar Y muchos Han renegado Y muchos ya han apostatado Gente que un tiempo Lo vimos fiel Gente que en un tiempo Lo vimos sirviendo Ahora gente Que ha renegado Y reniega De haber estado aquí Ahora entonces Las hip comel Sino que ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la fe que tenía? Dice Hebreos capítulo 11 En el versículo 6 Usted lo sabe muy claramente Ese verso ¿Cómo dice? Léalo fuerte Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan ¿Cuántos creen Que Dios está aquí? Pregunto ¿Cuántos creemos Que Dios está aquí? ¿Y cuántos creen Que vamos a salir Bendecidos de este lugar? ¿Cuántos creen Que van a salir Bendecidos de este lugar? Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Dice yo creo Yo creo Aquí hay hermanos Que traen a sus hijos Aquí hay un hermano Que quiere presentarse Para formalizar Un matrimonio Y también Y todo lo traemos Delante de Dios Todo lo traemos Delante de Dios Usted nada viene a hacer Delante de los hombres No Todo lo que venimos a hacer Lo estamos haciendo Delante de Dios Diga conmigo Dios es testigo Fuerte Dios es testigo De lo que estamos Haciendo ahora Dios conoce Mi corazón Diga Dios conoce Mi corazón Vamos Diga Dios conoce Mi corazón Y sabe Vamos Y sabe Lo que quiere Sabe Lo que busca Levante tu mano Y dice Señor Aquí estoy Delante de ti Tú conoces Mi necesidad Tú conoces Mi corazón Agrádate De mi vida Ahora Quiero buscar Tu rostro Quiero hacer Tu voluntad Bendice Bendice Dios No se vaya a sentar Quiero invitar A los siervos Que traen a sus hijos Yo quiero que Usted Hoy Declare conmigo Que lo que vamos A hacer hoy Va a ser glorioso Moviéndonos En esa palabra Con fe No haga nada Sin fe Por favor Se lo pido En esta mañana No haga nada Sin fe Usted que trae Sus hijos Fáigalos Creyendo Que esos hijos Son herencia De Jehová Y que Dios Va a bendecir A sus hijos Y usted Los va a ver crecer Sanos Fuertes Creciendo En la obra Del Señor Porque es promesa De Dios Porque echa A los Dios ¿Dónde estás Pascual? Pasa Pascual Pasa Ana Quiero que los conozcan Hacer un compromiso Pero tienen que hacer En fe también Lo tienen que hacer En fe Para que Dios Se agrade De ellos Y Dios Los bendiga Y Dios Los prospere Y Dios Les conceda Las peticiones De sus corazones No hagas nada Sin ferman No hagas las cosas Por rutina Ya no Por favor Ya no Todo lo que vengas Tú a hacer En este lugar Está muy claro Sin fe Es imposible Hablar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay ¿Y qué dice? Y que es Galardonador De los que le buscan Vamos a orar Levante sus manos Por favor Oramos por estas familias Oramos por estos hijos En el nombre Poderoso de Jesús Oramos por tu petición ¿Está aquí la que está enferma? El hermano Que está enfermo Julio Urbina Julio Urbina Si está aquí Pase También hermano Yo quiero invitarle a usted Que lo haga con fe Lo haga con fe Su mano derecha Por favor Su mano derecha Y el Padre Creemos a tu palabra Creemos a tu palabra Tú eres el Dios De lo imposible Que lo haces Todo posible Hoy venimos Confiadamente Delante de tu presencia Presentamos estas familias Presentamos estos hijos Estas hijas tuyas Bendice a cada uno Por nombre Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro ayudador Pastor Alejandro Y bendice Señor A tus hijos Y a tus hijas Paso bendecirle a Teclumar Ahora Ahora Por el poder de tu palabra Señor Yo creo a lo que tú vas a hacer ahora Yo creo a lo que tú estás haciendo ahora Tú eres todo poderoso Y empiezas a mover Y empiezas a operar Y empiezas a obrar Cada familia Por medio del poder De la palabra En el nombre de Jesús Cada mente Sí Señor Cada corazón Concede las peticiones De sus corazones Bendice a sus hijos Y a sus hijas Bendice Señor Los matrimonios Bendice a los jóvenes Y a las doncellas Bendice a los niños Y a las niñas A los ancianos A los que están enfermos Obra poderosamente A los que están pasando necesidades Abre los cielos Abre los cielos Levanta tu mano Iglesia Dile yo creo a tu palabra Yo creo a tu palabra Que tú me vas a bendecir Esta mañana Y que al salir de este lugar Voy a salir lleno de ti Voy a salir sano Voy a salir libre Levantando banderas De victoria Porque tú eres El todopoderoso El que haces milagros Y maravillas Glorifícate esta mañana Derrama tu gloria Derrama tu poder Ahora Ahora Habitana Ahora Ahora Habitana Carval En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Oh Santo 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 Un abuzil Carval Dos lecos Señor Oh carabasto Carabra Brasaya Yo creo Señor Creo en tu palabra Vamos confiésalo Aló hermano Tú me levantarás Vamos vamos confiésalo Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Escucha la oración Escucha la oración Señor Y creemos que Tú lo harás Yo creo Yo creo A ver todos Dígalo Yo creo Creo en tus promes Vamos levanten su mano Dígalo Yo creo Creo que Tú me levantarás Señor Yo creo Vamos todos Creo en tu palabra Vamos vamos todos Creo que Tú me levantarás Todos Tú me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Así es Señor 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 Me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Yo creo Creo que Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Yo creo Yo creo Creo en tus promesas Yo creo Señor Creo que Tú me levantarás Yo creo Yo creo Yo creo Creo a tu palabra Creo en tus promesas Creo en tus promesas Tú me levantarás Eso es Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Eso es Eso es Tú me levantarás Eso es Vamos todos Tú me levantarás Señor Todos Todos Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás El Señor Santo es el Señor Quiero que me escuche lo que le voy a decir Ponga mucha atención No se distraiga Dile hermano que está a tu lado, no te distraigas Unos minutos solamente denme por favor ¿Qué tanto crees? ¿Me está escuchando? ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanta es tu fe? Puesto que la Biblia declara Que sin fe Es imposible agradar a Dios Y todo aquel que se acerca a Él Crea que le hay La pregunta Surge de aquí ¿Qué tanto crees? Porque de acuerdo a lo que tú crees O creas Eso va a ser la calidad de vida Que tú vas a tener O llevar Romanos capítulo 1 Dice la escritura en el versículo 17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe De esa palabra La justicia de Dios Cuando hablamos de la justicia de Dios Hablamos de la verdad Hablamos de la rectitud Hablamos de la pureza Hablamos de la santidad Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe Y para fe ¿Cómo está escrito? Diga conmigo ¿Cómo está escrito? Fuerte ¿Cómo está escrito? Ahora la pregunta es ¿Cómo está escrito? Lea la última parte ¿Cómo dice? Ahora que el Ixlachem ¿Cómo dice? Ahora que el Anilchal Mas Yo un El justo Tibuchu tuke Por Ta La fe Tashunel yo un Vivirá Shkushi ¿Por qué va a vivir el justo? A ver ¿Por qué va a vivir el justo? A ver Díganme los justos Muy mucho justo Díganme los justos Muy mucho tuke Hay justos en esta mañana Muy mucho tuke ¿Hay gente justa en esta casa? Muy mucho tuke A ver un fuerte Amén Dígan los justos Un fuerte Gloria a Dios Dígan los justos Aleluya Escúchelo por favor Si usted es un justo Dice la escritura El justo Por la fe Tashunel yo un tono Vivirá Vivirá Por la fe Vivirá Tashunel Yon tono Ahora la pregunta es ¿Qué es fe? Ahora Tashatik Kusiti Shunelel Shunelel ¿Qué tanta importancia Tendrá la fe Nuestra vida Porque uno de los propósitos De Dios Para su iglesia Es que la iglesia Llegue a la unidad De la fe En una sola fe Así como nos vamos a mover En un solo Dios Y Padre Que es en todos Por todos Y sobre todos Dios quiere que lleguemos A esa unidad De la fe Y también Dios Una sola fe Una sola fe La palabra fe Viene de una palabra Griega De Yankov Que es Eupostasis 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 ¿Qué quiere decir? Hatskanchal Estar por encima Oikutik tasba Arriba Arriba Tatoyol Y Pistis Ahora Pistis Que es Confianza Credibilidad Fidelidad Creer Por eso Cuando dice Que el justo Por la fe Vivirá No es algo Terrenal No hermano Por eso Vivir en la fe Es vivir Mirando La sobrenaturalidad De Dios Porque es En la fe A través Donde cada uno Va a recibir Lo que espera Es pues La fe Dice la palabra Es pues La fe La certeza De lo que se Espera Porque La convicción De lo que No se Ve Porque Entonces Cuando dice La Biblia Que el justo Por la fe Vivirá Dice Que andamos Por fe Y no Por vista Y andar Por fe Es caminar Mirando Lo que Los otros No ven Oyendo Lo que Nosotros No oyen Y esperando Las promesas Y las bendiciones Que otros No esperan Por eso También El enemigo Que se lo reprenda Está muy Interesado En que Tú pierdas Tu fe En que Tu fe Se acabe En que Dejes De tener Fe Porque Si dejas De tener Fe Te vas A mover Por vista Vas A dejar De creer En Dios Vas A dejar De esperar En Dios Y te vas A ser Un hombre Natural Porque Hay una Fe Natural Pero La fe De la cual Dios Habla De su Iglesia No es Una fe Natural Es Una fe Que proviene De Dios Por eso La fe Verdadera Escúcheme La fe Verdadera Es aquella Que va En aumento En aumento En aumento Y va creciendo Y se va Perfeccionando Hasta que Todos Alcancemos La estatura Del varón Perfecto Ahora Surge Esta pregunta Y no La hace Los discípulos La hizo Jesús Jesús Evangelio De Lucas Lucas Capítulo 18 Mire que dice La escritura En el versículo 8 Quiero que lo lea Fuerte Por favor Os digo Que pronto Les hará Justicia Pero cuando Venga El Hijo Del Hombre ¿Cómo dice Cómo dice Hayará La tierra Pregúntate Esta mañana Tienes Tienes fe Tienes fe Tienes fe Vives por la fe ¿Andas por la fe La fe La fe Se manifiesta Por diferentes Etapas O facetas Tienes fe Tienes fe Tienes fe Es la fe Que salva Día conmigo Fe que salva Fuerte Fe que salva ¿Para qué No sirve La fe ¿Para qué No sirve La fe ¿Para qué Grítelo fuerte Para salvación Para salvación Por eso hablar De la salvación Eso es algo Individual Es algo Personal Que a cada uno Dios le dio Porque Dios Una medida De fe Para creer Para creer Porque esa fe Que Dios Te dio Romanos 12 3 Romanos 12 3 Romanos 12 3 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está Entre vosotros ¿Qué dice? Que no tenga Que no tenga Más alto Concepto De sí Que el que Debe de tener Sino que Piense De sí Con cordura Sino que Conforme A la medida De fe Que Dios Repartió Que Dios La guía Como dice A cada uno Esa Pesta Que te va A ayudar A ti Y me va A ayudar A mí Para declarar Y confesar Que soy salvo Díganme los salvos Díganme los salvos Aunque el diablo te diga Que salvo vas a ser Aunque tu familia te diga Que salvo vas a ser Escúchame Si tú tienes fe Que eres salvo Dice la escritura Romanos capítulo 10 Versículo 10 Oiga lo que dice la escritura ¿Cómo dice? Léalo por favor fuerte Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación ¿Dónde se cree? ¿Dónde se cree? ¿Dónde se cree? Entonces la fe ¿Dónde fue repartida? En tu corazón Tiene que tener un montón Pero esta fe Escúcheme por favor La fe salvadora Día conmigo Fe salvadora Fe salvadora Es fe que se confiesa Fe que se confiesa Otra vez Fe que se confiesa ¿Cuántos confiesan que son salvos? ¿Cuántos confesamos que somos salvos? Porque con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Pero con la boca se confiesa Para salvación No tenga pena No le dé vergüenza Escúcheme por favor Y esta fe Tiene que crecer todavía Por eso el 17 dice Leal por favor Romanos 10.17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Cuántos confesamos la palabra? ¿Cuántos confesamos la palabra? Por eso dice Juan Hay un chal Juan Capítulo 8 Versículo 31 Cuando usted viene Y oye la palabra Esa palabra Produce fe Pero es una fe salvadora Día conmigo Fe salvadora Cuéntame Fe salvadora La fe salvadora Es la fe que libera La fe salvadora Es la que rompe yugos La fe salvadora Es la que rompe cadenas La fe salvadora Es la que destruye maldiciones La fe salvadora Es la que nos hace Completamente libres Y dice el apóstol Pablo Escúcheme por favor Por cuanto creí También hablé Por cuanto creí También hablé Así también nosotros Escúchelo por favor Yo se lo quiero leer Así rápidamente Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Está en segunda de Corintios 4 13 Véalo Segunda de Corintios 4 13 Verso Léalo por favor A ver todos por favor juntos Una Dos Y tres Como dice Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está Véame aquí por favor Esta palabra Fue inspirada Por Dios Y el espíritu de la palabra Es la que inyecta su vida Fe Que si usted lo cree Y usted lo confiesa Lo hace libre Entonces Dice la palabra Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual hablé Nosotros también Creemos Por lo cual también ¿Qué hablas tú? Tú hablas lo que crees Yo hablo lo que creo Pero yo creo A su palabra Diga conmigo Yo creo a su palabra Yo creo a su palabra Yo creo a su palabra Y si tú crees A su palabra Entonces se cumple El texto de Juan 8 Y conoceréis la verdad Y la verdad Limelele Y la verdad Limelele Y la verdad Limelele Y la verdad Limelele Alictalel Dítelo Aló La verdad Limelele La verdad La verdad Haz lo tuyo Esta palabra Esta mañana Dile La verdad Me hace libre La verdad Me hace libre La verdad Me hace libre Hoy declaro Hoy confieso Que soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Limelele Yaskoltaot Limelele Yastituitot Vamos 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 Sí Rítalo 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 Iglesia de Cristo Allí Debe ser Jatimelele La verdad La verdad Jatimelele Es que Es que Muyukosiyan Cuando Melele Melel Hachkoltaban Hachitunban Usted no puede Hablar algo Si no lo cree Y su palabra Es verdad Muyukosishush Alabo Unleke Time Mauk Melel Koshichaliskop Kajualtike Por eso Cuando usted Vive en la verdad Time Koshulotas Melelil La verdad Lo hace libre Y dice Yo me hago libre Yo me hago libre No haber necesidad De que alguien Vaya y te ponga Las manos Por eso Mucha gente No se hace libre Por eso Que le dice Si quiero que oren Por mi Vamos a orar por ti Pero Jesús Fue muy claro Pero Jesús La guial Sea por tu fe Sea por tu fe Sea por tu fe Sea por tu fe Por cuanto creíste Entonces se libre Se salvo Por eso Jesús Lo primero que decía Tu fe Te ha salvado Día conmigo Mi fe Fuerte mi fe Me ha salvado Otra vez diga Mi fe Me ha salvado Díganme los salvos En esta mañana Díganme los libres Esta mañana Libérese 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 El primer aspecto De la fe Es la fe Que salva La fe Que libera Eso Escúchame Por favor tú sabes y tú conoces qué tan libre eres pero es importante la fe segundo la fe que actúa como fruto ya conmigo la fe es un fruto fuerte, la fe es un fruto la fe salvadora se confiesa la fe como fruto no se confiesa se practica di a conmigo fe que se confiesa fe que se confiesa fe que se practica y también hay mucha diferencia en eso el espíritu le dice a la iglesia de Sardis tienes nombre de que vives pero estás muerta Santiago 2.26 lea por favor Santiago 2.26 fuerte porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿tú qué dices que tienes fe? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? no es solo confesar si ya confesaste ahora hay que hacer hay que hacer la fe que se confiesa salva la fe que se practica trae recompensas trae galardones trae frutos y Dios te va a recompensar de acuerdo a las obras que tú hagas por eso va a haber muchos salvos pero pocos galardonadores pocos con coronas porque dicen creo y confiesa pero también dicen creo pero no hace nada la fe sin obras la fe sin obras dice segunda de Timoteo capítulo 2 que es el verso 3 perdón seis léalo por favor no lo oigo no lo oigo el labrador para participar de los frutos ¿cuántos quieren quieren tener frutos? ¿cuántos quieren tener frutos? ¿quieren tener frutos de lo que estás haciendo? trabaja espuérsate haz algo hermano haz algo sírvele al Señor esta fe escúchame esta clase de fe es la que muchos no han pasado es la fe que va a ser probada por eso esta es la fe que se tiene que pelear Pablo declara he peleado la buena batalla de la fe y la he ganado por lo cual me está reservada la corona de justicia y no solamente a mí sino también a todos aquellos que aman su venida esta no es una fe que se confiesa esta es una fe que se practica se vive tú vienes y oras por fe tú vienes cantas por fe tú vienes das tu ofrenda por fe tú vienes y sirves en la obra por fe tú vas y predicas el evangelio por fe hasta aquí todavía y todo lo que hagas en fe va a traer recompensa a tu vida y vas a ser galardonado porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre por cuanto has creído y lo has hecho tendrás tu recompensa iglesia bendita a su nombre por eso la fe hermano lo es todo fe que se confiesa fe que se practica Dios quiere ver que estás haciendo y aparte está la fe como don esa fe como don no es de todos eso no es para todos léalo en la Biblia y dice la escritura que Él lo da a quien Él quiere pero ese don de fe es el que ayuda para recibir los otros dones de los nueve para hacer milagros para hacer sanidades es un don que se recibe de parte de Dios pero es para gente que primero confiesa cree y hace y como sigue haciendo y es fiel en lo poco en lo mucho Dios lo pone y le da dones y le da dones y le da dones y lo primero que le da es el don de fe para que reciba todos los demás dones y sea lleno y completo de lo que Dios le está dando a su iglesia en este tiempo para que tú estés completo en la obra del Señor para que está para que chacpat escotol matanaletik para que no entonces tatunelium di diosem a veces quiere ver milagros todos quieren los dones escotol matanal pero no hace nada y muy cosas es paz no ora no ayuna no se goza no se esfuerza no vas a recibir dones estamos aquí todavía es la palabra de Dios y contra la verdad no podemos pelear por eso la Biblia dice que al que más tiene al que más tiene pero al que no tiene aún lo poco que tiene la pregunta es ¿tienes fe? ¿tienes fe? ¿tienes fe? ¿qué fe? la que confiesas la que haces la que practicas si tú estás ahí prepárate porque Dios va a derramar en este tiempo dones regalos sobre aquellos que le buscan quiero que vuelvas a leer hebreos 11 6 el tigli hebreo ponte de ti por favor ponte de ti ¿cómo dice? pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿crees que Dios te va a bendecir esta mañana? ¿crees? levanta tus manos entonces y yo te quiero decir esta mañana si tú crees que Dios está aquí y te dispones hoy acercarte más si gustas salir de tu lugar ven pero ven creyendo ven creyendo ven creyendo crea y confiesa crea y declara pero no solamente eso y empieza a ser empieza a ser empieza a ser empieza a ser ¡esfuérzate! pero ahora también yo creo yo creo yo creo yo creo vamos 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 ayúden estas ayúden estas y yo creo vamos yo creo para que para que me levantan así es así es vamos vamos tu palabra tu promesa señora ahí está vamos yo creo yo creo yo creo yo creo Debo libre ahora Debo en tu palabra Soy salvo Debo que me levantarás Debo que me levantarás Debo en tu palabra Señor Debo en tu palabra Debo en tu palabra Debo en tu palabra Debo en tu palabra Me levantarás Te levantarás Debo en tu palabra Soy salvo Debo en tu palabra Soy salvo Debo en tu palabra Yo soy salvo Corregida Y soy salvo Vamos iglesia vamos Levanten tus manos Levanten tus manos ¿Dónde estás? Levanta tus manos Eso, 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 eso Levanta tus manos Dile yo creo Dile yo creo Señor Y confieso ahora Que soy salvo Confieso ahora Que soy libre Confieso ahora Que soy sano Confieso ahora Que tú Señor Has de cumplir tu palabra En mi vida Yo creo, yo creo, yo creo Tú no puedes confesar Lo que no crees Tú no puedes hablar Lo que no crees Empieza a creer Empieza a creer Empieza a creer Vamos, vamos, vamos Ahí en tu mente En tu corazón Empieza a creer Dile yo creo Yo creo, yo creo, yo creo Yo creo, vamos, yo creo Que tú harás una obra gloriosa En mi vida Yo creo a tu palabra Que me hace libre Yo creo a tu palabra Que sana Que libera Que restaura Que limpia Que purifica Que purifica Yo creo a tu palabra Que restituye Címpiame Vamos Vamos Que lo oiga a tu enemigo Que lo oiga a tu enemigo Que lo oiga el espíritu de enfermedad Que quiera estorbar en tu vida Hoy, que lo oiga ahora Dile yo creo Que soy sano Yo creo Que soy libre De la enfermedad Y que todo espíritu maligno Y agobia Que estorba Ahora En el nombre de Jesús Lo echo fuera Creyendo Que tú me has dado Poder y autoridad Para echarlo fuera Ahora Ahora Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de muerte Todo temor Todo miedo Toda duda ¡Vuela! Yo creo Vamos, vamos, vamos Yo creo Yo creo Y salvo sol Vamos, vamos, vamos Y salvo sol Confiésalo, confiésalo, confiésalo Por tu sangre Y salvo sol Salvo sol Salvo sol Salvo sol Por tu sangre Salvo sol Vamos Salvo sol Salvo sol Por tu sangre Y salvo sol Por tu sangre Recibe la liberación 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 Por tu sangre Que libre estoy Quiero que levantes tus manos En lo alto Levanta tus manos Levanta tus manos Y le yo creo Y recibo ahora Vamos, vamos Recibo ahora ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás recibiendo? Recibe, recibe Lo que tú has venido a buscar Recibelo Créelo y recibelo ahora Si es sanidad Recibe sanidad Si es provisión Recibe provisión Si es libertad Recibe libertad Si es poder Recibe poder Recibe autoridad Recibe fuerzas Vamos, vamos, vamos Recibe, recibe, recibe hermano Pon tus manos hacia arriba Yo recibo Yo recibo Yo confieso Y por cuanto creí Hablé Y hoy confieso Y me hago libre Soy libre Soy sano Soy sano Soy fuerte Tengo paz Tengo fe Tengo gozo Tengo amor Tengo perdón Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo De cada sanidad De cada sanidad De cada restauración Y de cada restitución Porque el Dios De la gloria Sufre Sus palabras Y sus promesas Fe que se confiesa Es la que se recibe Pero hay una fe Que se practica Una fe Que se vive Escúchame Lo que te voy a decir Levanta tus manos Una vez más Dile Señor Yo creo Yo creo A tu palabra Y creo A tus promesas Pero también Yo creo Dile Que sirviendo Voy a ser Recompensado Tanto Es como voy A recibir más Adorándote Y alabándote Es como voy a ser Recompensado Dile yo creo Y te voy a servir Y te voy a servir Te voy a alabar Te voy a glorificar Voy a ir a predicar Y yo creo Y voy a hacer La obra Que tú me has enviado A hacer Porque ahí está Mi recompensa Y mi galardón Levanta tus manos Levanta tus manos Y le dice Señor Enme aquí Envíame a mí Dispuesto estoy Enme aquí Envíame a mí Dispuesto estoy Yo creo Yo creo Creo en tu palabra Vamos Creo que Tú me levantarás Eso es Tú me levantarás Eso es Yo creo Creo en tus promesas Creo que Me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus palabras Creo que Tú me levantarás